¿Su empresa está atrapada en la edad de piedra con un procesamiento de pedidos manual que tarda días en completarse? Solíamos pensar que el futuro estaría lleno de robots y viajes espaciales. Aunque, en realidad, eso no está muy lejos de ser cierto. En la actualidad, la tecnología del aprendizaje automático permite que las computadoras realicen trabajos repetitivos. Usted desea procesar las cotizaciones y los pedidos más rápidamente, ¿verdad? Digamos, si acaba de recibir un pedido de un cliente potencial. Es un pedido enorme. Todo el mundo dice eso. Le llevará horas traducir la lista del cliente a los números de artículos precisos. Y para cuando finalmente haya elaborado una cotización, el cliente ya habrá decidido aceptar otra oferta que se le proporcionó más rápidamente. Esa era la antigua forma de hacer las cosas. Con OMS Plus y A, este proceso se reduce a una fracción de tiempo. Ahora, cuando llega un pedido gigantesco, OMS Plus y A empieza a analizar dicha información. Si su pedido llega a estar escrito a mano, con cosas tachadas o incluso sobre un fondo de color, OMS Plus y A puede descifrarlo. Con una técnica refinada, OMS Plus y A leerá la información, determinará su relevancia para el pedido y luego la etiquetará para facilitar su consulta. Además, esta automatización inteligente puede utilizarse en todos los canales, en cualquier situación en la que su empresa necesite consultar información sobre los pedidos. Ahora viene la parte divertida. OMS Plus y A analizará su inventario con los datos que se encuentren en ese momento en su sistema SAP. Aunque un producto pueda llamarse de muchas formas diferentes, OMS Plus y A lo sabe y puede hacer coincidir el pedido con lo que tiene en su inventario, generando para usted una cotización con un 90% o más de cumplimiento. Con una rápida revisión, el representante de atención al cliente puede completar y aprobar el pedido. Ahora que puede presentar su cotización al cliente más rápidamente, será usted quien gane el trato. Y como OMS Plus y A utiliza el aprendizaje automático para mejorar este proceso, será más eficiente con cada uso. OMS Plus y A es el futuro del procesamiento de pedidos. Déjenos hacer el trabajo pesado por usted. Haga negocios, mejore la precisión y ahorre tiempo. Visite nuestro sitio web para obtener una demostración gratuita hoy mismo.